Con un derroche de alegría y cultura de baile, se le puede inundar la tercera feria departamental de los PYMES de León, con el tema clave de PYMES, generando desarrollo y promoviendo nuestro patrimonio. Participaron 70 millones de salarios en la rama de baile de baile, participaciones, activo de estuario, agroindustria, puro prestado y gastronomía. Bueno, siguiendo lo requirme institucional del PYMES, si su única cosa es de acuerdo a lo que tiene que ver a la empresa, hacemos ferias de fundamentales en todos lados y diferentes departamentos, pero el objetivo de esta es visibilizar a la misma o pequeña y mediana empresa, a fin de que ellos pongan su producto más de potencial y comprometen en diferentes territorios. Lo que nosotros tenemos más independiente es que la gente, los participantes que vengan de esta feria, se den cuenta que la PYMES y cada U.S. tienen un producto que no solo tiene un buen precio, sino también tiene excelente calidad. La PYMES y 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 la PYMES. Creo que sí sería, especialmente también esta feria, creo que es el fuerte que tenemos por el día de hoy. La feria se realizó en la clase central, vamos a empezar a todos los verdes y disfrutaron de las diferentes fuerzas. Estas ferias siguen a todos los propresarios que a las que están dándose a conocer. Bueno, se beneficia principalmente a todos los que elaboran diferentes artículos, ¿verdad? Las artesanas, los artesanas, porque aquí hay hombres y mujeres. Entonces, de esta manera, bueno, en principio, ellos venen sus artículos, los beneficiamos los compradores, porque dicen del productor al comprador, ¿verdad? Y la otra cosa es que nosotros deberíamos de aprovechar el público en general. Deberíamos de aprovechar bien estas oportunidades que la revolución nos está dando. Porque de esta manera nosotros tenemos artículos que nos gustan un bonito. Los niños, pequeños y medianos empresarios que participaron, ahora reciben a apoyarnos al cliente este espacio, porque es una oportunidad para promover sus productos y vender directamente al consumidor. De esta manera nos beneficiamos porque nosotros podemos ofrecer nuestros productos y que la gente pueda disfrutar de lo que nosotros mismos elaboramos. Y de esta manera nos consumimos con los productos. Bueno, bueno, realmente nosotros, como un Partido de San José, como una cooperativa y líder del Centro Madre, en el Departamento de Aéreo, hemos estado participando constantemente en todas las ferias que nos han dado las oportunidades. Y si hay diferentes organizaciones, en esta ocasión, pues, este premio tiene beneficiar también a los socios como el público en general. Y aquí nosotros, ahorita en este momento, tenemos promociones en las nuevas, en todo tipo de manera. Yo creo que para todo es un beneficio porque es la manera más fácil de representar nuestro producto y enfrentarlo con los recursos. También yo considero que tenemos un gran esfuerzo que hace el gobierno de reconciliación por parte del Ministerio San Vicente para apoyarnos a nosotros en el desarrollo de nuestro país. Ahora, no solamente nos han dado capacitaciones, sino que nos han dado facilidad de frecha, sino que nos han facilitar una exoneración de... Tenemos millones de beneficios que antes no lo queríamos. Estas ferias realizan un vehículo en los departamentos del país. Es un último de promovir y solucionar a las médicas y pequeñas empresas para que estos puedan acceder a nuevos mercados que, de esta manera, lograr sus ventas. Para que pasen más, no quiseos en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!